Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor. En este pequeño tutorial vamos a compartir cuáles son las herramientas, los nombres de las herramientas y las funciones que desempeñan cuando nosotros tenemos que instalar un sistema de videovigilancia. ¿Qué ventajas tengo de utilizarlo una u otra? Normalmente nosotros sabemos o hemos visto que existen diferentes materiales o herramientas o dispositivos por ejemplo como este que me va a permitir es medir las distancias, tengo que medir distancias y uno muchas veces hace a pie, caminando, ¿verdad? Tienes este otro que nosotros lo sabemos utilizar, tenemos que pasar dentro de una manguera o dentro de un tubo y por lo general el técnico lo que hace es un alambre. Esto le llamamos amarras pero nos damos cuenta que no se llaman, el nombre no es amarras. Esto nosotros le sabemos llamar para etiquetar, ¿no verdad? Tenemos el cable de red, ya sea con cámaras IP y le llamamos la máquina para etiquetar pero no es el nombre, quiere decir que cuando tú vas a comprarla no le vas a decir quiero la máquina para etiquetar, ¿no verdad? Este tiene otro nombre que se llama rotuladora electrónica. Tenemos este otro equipo, tenemos diferentes equipos. Vamos a conversar qué es el nombre técnico más la función que desempeña cada uno de ellos. Por ejemplo, este es odómetro. Tú vas a hacer una instalación y necesitas medir bastantes distancias, 100 metros, 150 metros, ¿no verdad? Por tierra, ¿no verdad? Entonces les vas pasando esta pequeña ruedita y te va diciendo cuántos metros vas, necesitas pasar el cable. Este es muy útil que se llama cintas de guía o guía de acero. Esto tú le vas a meter la punta ya sea en la manguera o en el tubo, ¿no verdad? Para poder jalar el cable. En vez de estar pasando simplemente es el alambre, después del alambre lo agarras y lo botas porque se dobló. Este lo vas y lo vas a recoger. Es porque es lo que fue como una manguera, ¿no verdad? Tenemos la pinza de corte que es muy utilizada. Esto se llama cinchos. No se llama como uno va a comprar normalmente y uno dice, véndame amarras, ¿no verdad? Véndame amarras de diferentes diámetros. Esto se llama, técnicamente se llama cinchos. Ya sabemos que esto es para sujetar. Rotulador electrónica. Esto consiste en que vas a sacar un sticker con un número, con una letra y le vas a poder, para poder identificar los cables, ya sea coaxial, que sea cable UTP, para que lo puedas identificar. Tenemos ponchadora de red de cable RJ45. También existe otro elemento impresionable que es la ponchadora de cable coaxial. Equipo de tono y de detección. Esto es útil cuando tienes ya nivel del rack o tienes muchos cables pasando por un tubo y no sabes cuál es el tuyo, ¿no verdad? ¿Cuál es el tuyo? Entonces con esto le puedes pasar sobre el cable y el cable que tenga energía, que esté vivo, como se le llame, está pasando voltaje, ¿no verdad? Con eso te va a dar un tono y detección. Cuanto más le acercas, el tono va a ir acelerándose. Va a ser más o mayor frecuencia. Tenemos el probador de cable, ya sea coaxial, SRCA. Tenemos el probador de cable UTP. RJ45 para poder verificar si hay continuidad de la señal. Comprobador de SCTV y multifuncional. Este es para que cuando coloques la cámara puedas visualizarlo, pues cómo se está enfocando. Cómo se está enfocando. Tiene otras, muchas funciones más, dependiendo de la marca. Tienes el pelador de cable UTP y de coaxial. Esto es útil cuando vas a poner cable coaxial. Necesitas pelarlo, igual que cable UTP. El taladro, por supuesto. Tienes el galvanómetro. Eso no es muy usado, pero es un dispositivo mecánico capaz de medir corrientes a pequeños amperios. Con esto si tienes, puedes hacer compoe y quieres ver si le está llegando, le cuantos amperios le está llegando al otro extremo. Lo puedes utilizar el galvanómetro. Tienes 100 metros, 150 metros y le pones una fuente individual, le haces POE. Quieres saber con cuántos amperios llega ya, con esto te va a servir. El multímetro, ya lo conocemos todos, todos los usamos. Para qué es lo que nos va a servir, igual que el flexómetro, que son herramientas básicas. Normalmente llegamos a instalar las cámaras y la empresa que nos contrata te dice, no, vámonos al rack. Y tú ves estas como canastillas. Pero tú dices, ¿y cómo se llaman esos? ¿No era cómo se llaman? Eso se llama charola para tendido de cable. Entonces la próxima vez que veas, es como la charola que utilizan las mamás. Esta es una charola para tendido de cable. Tenemos el clásico rack, donde vas a guardar. Aquí puedes ponerle el grabador, el UPS lo puedes poner afuera. Y tienen diferentes números de bandejas. Hay unos que vienen con llave, otros vienen sin llave. Espero que les haya gustado. Visiten nuestro sitio web. Tenemos un área de descarga para deberes de agua, H2.24, iVision, etc. Y también tenemos otro sitio web, donde hay mucha información importante que les puede ser útil a ustedes. Les comparto mi número de mi celular. Este es de mi WhatsApp. Lo pueden escribir si tienen alguna pregunta o duda. Si está en mi alcance, yo con gusto les podré ayudar. Nosotros también instalamos, vendemos y asesoramos lo relacionado a circuitos sagrados de televisión. Gracias.